Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la tercera exposición de la sala 3 de la tarde, de las primeras jornadas virtuales de la revolución digital para el petróleo y gas. Agradecemos el auspicio de esta jornada a todos los sponsors que nos acompañan. Hola, antes de comenzar con la presentación les informamos que durante toda la sesión tendrán su micrófono y cámara apagados. Las preguntas que surjan durante la presentación deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encontrarán en el margen inferior del menú Webex con la letra PIR. Las mismas serán leídas y respondidas al finalización. A continuación, le damos la palabra a los disertantes del trabajo de gestión integrada de activos físicos y digitales de Juan Coria, Gonzalo Sisto, Rolfo Figueroa, Marcelo Figuinta del IPF y Ricardo Hanson de Axonier. Así que, bueno, por favor, adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Coria, soy geólogo y actualmente trabajo en la gerencia de operaciones digitales para el equipo de Data Management. Junto con Ricardo Hanson vamos a realizar la presentación de un proyecto desarrollado en IPF respecto a la integración de los activos físicos y digitales. El objetivo de esta presentación es comentarles los principales desafíos resueltos del proyecto denominado AMBAR. Tengo un micrófono abierto por ahí que me hace ruido. Gracias. Bueno, le cuento que IPF posee una veintena de archivos físicos conteniendo más de medio millón de documentos, de elementos distribuidos en las distintas operaciones del país y un gestor documental con más de dos millones de documentos digitales. Respecto de los archivos físicos, no existía una solución integrada y centralizada para gestionarlas en conjunto, mientras que la información digital documental requería una reorganización de los metadatos para poder soportar las nuevas clasificaciones y además una actualización de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades. Es así que con este contexto y muy en general, se los comento, se trató de una iniciativa que comprendió integrar los ambientes físicos y digitales, remodelar por un lado la metadata y luego implementar la nueva herramienta. Obvio, posteriormente a eso, tuvimos que emigrar y controlar datos todos sin dejar de cargar la información que seguía ingresando del negocio y por supuesto, no cortar nunca la búsqueda de información por parte de los usuarios. A nosotros, bueno, en este momento nos toca presentar el proyecto, pero quiero que sepan que también participó gran parte de lo que es operaciones digitales AppStream, la gerencia del sistema, por supuesto, y los usuarios del AppStream también. Entonces, introduciéndonos y hablamos un poco de gestión documental técnica, tenemos que saber que nos encontramos con información que en este caso el desafío fue manejar este tipo de información ya que tiene un alto contenido histórico para el negocio. La gestión documental IPF ha tenido varias etapas desde la gestión documental en hace dos décadas, por lo menos, teníamos relativamente poca información referida a algunas cuencas. Luego, el auge de la digitalización hizo incrementar ese volumen, llegando a tener actualmente más de dos millones de documentos. Y aparte, estamos hablando de información técnica validada, información específica de todas las etapas y disciplinas de exploración y desarrollo. Tenemos desde documentos de puño y letra hasta pasando por informes, legajos de pozo, tenemos estudios técnicos, todo lo que se refiere a registros de pozo, los reportes históricos y además documentos claves que tienen alto valor. La gestión documental, como ven, fue en constante crecimiento. Para tener una idea, el promedio, teníamos promedio de casi mil pozos anuales que hacían crecer no solo en datos y en documentos, sino que también, además, hizo un crecimiento de usuarios que además de todo esto fueron incorporando información procesada también. Ese aumento llevó a incorporar estándares de trabajo, estándares que aseguraban la entrega de información por parte de las contratistas, por parte de la operación y los equipos de trabajo. Y de esa manera se instalaron, se establecieron los diferentes roles y flujos de trabajo. Por otro lado, ese aumento de usuarios trajo aparejado la mayor explotación de la información. Y entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a ver la necesidad de cambiar de tecnología, ya que estábamos viendo que en el mercado la gente buscaba más rápida, en forma específica, la nube, etc. Entonces, eso nos llevó a actualizar el ambiente tecnológico. Por otro lado, nos encontramos con la información física. La información física también con un alto valor, digamos, para el negocio y la operación. La gestión de archivos físicos dentro de YPF abarca más de millones y medio de elementos físicos. En un abarico de más de 50 tipos de documentación. Contamos con legajos, con planos, con planimetrías, con informes y por supuesto en diferentes medios, ¿no? Medios papel, acá ven también algún medio como la cinta, ¿no? Cartridge, etc. Y no solo eso, sino que también las muestras físicas como de coronas, las muestras de cutting, los testigos rotados, por ejemplo, existen cortes delgados también, y muestras de fluido. Y sobre todo, también manejamos lo que es información de cumplimiento legal. Para que tengan una idea, llegamos a tener ingresos promedios mensuales de 1.800 elementos y también prestamos casi 3.000 elementos mensualmente. Todos los años, la actividad de pozo hace que se genere mucha información física que es utilizada para tanto consultar como para reprocesarla, enviar a laboratorios, hacer análisis, etc. ¿no? Al igual que la información digital, está enmarcada en procesos que aseguren la calidad y entrega de la información. Y este aumento, como les decía, trajo aparejado también el aumento de usuarios que saben que existe la información física y que quieren acceder a ella. Entonces, bueno, esa necesidad hizo que también vayamos a la actualización del ambiente tecnológico. Además de todo esto, nosotros contamos con que la información dentro de lo que es YPF, la información física, no solo se encuentra centralizada. Acá pueden ver una foto del archivo central y pueden ver la dimensión, esto es una cancha de fútbol, no solo se encuentra centralizada, sino que también se encuentra distribuida a lo largo de todo el país en 18 archivos técnicos. Así que el proyecto AMBAR, de alguna manera, nos dijo que con este contexto había que llegar a una conclusión de que actualmente no se puede pensar en una herramienta para la gestión de información física independiente de la digital. Entonces, bueno, es allí donde nos propusimos tener un único punto de acceso a los datos. Un entorno organizado donde los datos estén fácilmente disponibles, un entorno donde haya búsquedas complejas, simultáneas, que haya reglas de control de calidad, un entorno que sea flexible también y personalizable para el usuario, por ejemplo. O sea, soñar en grande, ¿no? Con datos actualizados automáticamente, tener niveles de seguridad, niveles de permiso, de acceso, como la flexibilidad para gestionar tantos grupos y usuarios como sea necesario. Es así que, bueno, nos basamos, digamos, en dos o tres pilares fundamentales. Uno fue la reingeniería de lo que son los metadatos y luego la integración mediante un catálogo para integrar toda la información. Obvio, posteriormente, vino la búsqueda de la plataforma para incrementar esa diversidad y volumen y actualizar la plataforma técnica, ¿no? Y, por supuesto, la migración de la información y luego implementarla, capacitar a los administradores, a los usuarios y todo esto en caliente, digamos, sin interferir con el uso normal de las aplicaciones. Entonces, con el objetivo de unificar criterios de clasificación de los elementos físicos y digitales, los cuales provienen de diferentes sectores, nos propusimos establecer un catálogo unificado, ¿sí? Para ello, se debió analizar las clasificaciones existentes en el gestor documental, ya que teníamos de alguna manera metadatos heredados y documentos asociados a metadatos de diferentes maneras. También tuvimos que ver el lenguaje y nombres locales, los términos históricamente en YPF fueron tomados en cuenta por elevamiento, o sea, se tomaron en cuenta para ajustar el modelo, a través de ello, imagínense, se clasificaban los documentos, se interpretaba el contenido y la búsqueda de información en ese momento. También vimos modelos estándares de la industria como son, bueno, PPDM, Logistics, Dublin Core y también algunos proveedores de taxonomía, por supuesto. Y como pilar fundamental tuvimos en cuenta los requerimientos legales, la clasificación de la información establecida por las autoridades de aplicación es fundamental para nosotros. Y la compatibilidad, la compatibilidad por supuesto tiene que ver con que el nuevo modelo de clasificación debía estar de alguna manera integrado con el resto de los repositorios. Es así que, bueno, se hizo una reclasificación de metadatos. Para que ustedes sepan, en función de estos criterios de análisis, se generó un nuevo modelo. Ese modelo de alguna manera se basó en dimensiones. El concepto ¿qué hace? Trata de agrupar los metadatos en subconjuntos de la misma categoría. Entonces, así tenemos las diferentes digamos, dimensiones. Dimensiones de seguridad para la asociación del negocio, dimensiones de ubicación geográfica para la asociación con otros repositorios. Esto simplifica el mantenimiento y la extensión del modelo completo. Por otro lado, si los digamos, elementos de cada subdimensión tienen una relación jerárquica entre ellos, permite por cada dimensión crear facetas. Las facetas nos permiten que un mismo elemento digamos, pueda ser encontrado navegando jerárquicamente metadatos de diferente naturaleza. Una de las dimensiones más importantes es la que está formada por los metadatos que describen la asociación de los documentos y los elementos físicos con el upstream. Entonces, para mantener la simplicidad del modelo se dividió la posible información del upstream a gestionar en activos, en activos por especialidad. de esta manera luego se utilizó los metadatos de tipo y subtipo. El modelo resultante fue aplicado y soportó la información técnica como la digital integrando ambos ambientes. Luego de hacer todo lo que comenté de la reingeniería y el catálogo unificado e implementar el modelo prosiguió sistemas con la digamos la evaluación de la arquitectura y la elección de la nueva plataforma. Y acá no me voy a meter le voy a dar la palabra a Ricardo por favor. Ricardo si estás ahí. Hola, sí buenas tardes a todos espero que me escuchen. Bueno sí como decía Juan nosotros recibimos requerimiento del negocio con tres principales focos o temáticas a resolver que era el alto volumen de información técnica que genera toda la actividad de exploración y desarrollo que la misma requiere que pueda ser clasificada resguardada y recuperada en forma ágil por toda la organización esa era una principal después implementar una herramienta de tecnología para la administración de gestión integral del archivo físico y digital como decía Juana hay dos clases de elementos al principio de la presentación y que era un objetivo principal que todos los elementos tanto físico como digital estén administrados en una misma plataforma y necesitamos una herramienta que reemplace a nuestra actual solución de gestión digital que tenemos implementado dado que se encontraba obsoleta en forma tecnológica ya no tenía soporte por terceros etc. Esos serán los principales requerimientos y también a través de ellos buscamos los beneficios qué beneficios íbamos a tener de todo este proyecto y todo este desarrollo principalmente es eliminar el riesgo actual de la pérdida de información por la obsolescencia tecnológica que contamos también asegurar la custodia el resguardo y gestión documental de documentación técnica de subsuelo y muestras geológicas para atender los requerimientos de YPF de otras empresas y el cumplimiento legal que tenemos que presentar ante autoridades de aplicación toda esta información también se debía poner a disponibilidad de la información técnica validada para aumentar el nivel de certidumbre en los proyectos de exploración y desarrollo y que la toma de decisión del negocio sea correcta a través de esa documentación la integración de toda esta información técnica validada en un ambiente único y facilitar las consultas de acceso a través de la misma a toda la compañía esos eran los principales beneficios que buscamos con este proyecto a desarrollar nosotros desde el sistema hicimos para proceder a esta búsqueda procedimos con una licitación en donde los licitantes deberían ser líderes de la industria se deberían enfocar tanto en la implementación como en el producto que ofrecían deberían ser líderes en la industria debían contar con experiencias en otras compañías de primer nivel y era fundamental que el producto o la solución sea 100% compatible con la nube dado que la estrategia actual de YPF es llevar todo a ese ambiente bueno en esa licitación en ese proceso licitatorio evaluamos más de un producto cada uno pudo presentar sus soluciones con distintas pruebas y bueno finalmente tuvimos una solución adoptada luego del desarrollo del proyecto contamos con una solución adoptada que tecnológicamente es de última generación con una arquitectura compatible a los servicios de búsqueda de datos e información más avanzados del mercado como los que utilizamos en los buscadores de internet actualmente la solución te quedan 5 minutitos si la solución puede manejar de manera natural datos estructurados datos de GIS y datos no estructurados estamos hablando de catálogos informes reportes etcétera en un ambiente 100% integrado con respecto a la seguridad implementamos todos los niveles de seguridad utilizados en ypf y que también que sea bastante granular para el cliente esto la solución permite definir permisos para compañía grupo de trabajo localización de oficinas usuarios proyectos en fin y el funcionamiento la nueva herramienta de gestión funciona de manera automática contando con crawler que indexan todo el contenido de los documentos de aplicaciones externas o sea de los documentos que vienen de afuera amargando todos los datos a catálogos y topologías de GIS del sistema así como las taxonomías predefinidas también cuenta con la capacidad de realizar etiquetado alfonumérico geográfico etcétera en resumen logramos en este proyecto ventaja sobre las soluciones tradicionales AMBAR logró ser optimizada para manejar grandes volúmenes de datos y archivos alta escalabilidad y estabilidad de cara a la integración y el crecimiento que proyectamos debido a que corre en un ambiente de nube 100% hemos implementado una herramienta moderna con los últimos estándares mundiales y que son líderes en la industria fácilmente integrables con otras tecnologías facilitando el control de flujo información redefinimos todo el modelo de metadatos esto se hizo en una ingeniería a medida que fue transcurriendo el tiempo del proyecto y la migración acorde a la nueva herramienta que vivimos implementando gestión y explotación simultánea de información digital y física pudimos lograr con esto y mejores políticas de acceso y auditoría dado que tenemos otras herramientas dashboards etc ahora vuelvo a Juan para que les diga otros beneficios por ejemplo indicadores y trazabilidad de uso el seguimiento bueno de la información desde que ingresa hasta su resguardo el modelo de denominaciones más consistente en la catalogación después lo que es la nueva facilidad de módulos de préstamos de evoluciones todos los usuarios que requieren información física pueden saber si los elementos están prestados por ejemplo la búsqueda e identificación más precisa y rápida de la información no solo se puede buscar vía atributo vía metadatos sino también por contenido de la información y mejora bueno mejor de la gestión de intercambio entre las fuentes integradas y los usuarios ¿sí? acuérdense que ahora bueno tenemos un ambiente único donde todos pueden intercambiar ideas y la facilidad para la implementación de controles de calidad eso es fundamental ya que cualquier debido se corrige de manera instantánea entonces el conjunto de estas mejoras digamos transformó dos ambientes que estaban separados en uno solo donde la conectividad entre usuarios administradores lo convierten conceptualmente en un ambiente colaborativo de explotación de información entonces más que nada quería con esto llegar al final y esperamos haber sido claros que les haya servido la presentación y por último una cosita más agradecer al IAPG por este espacio a Rodolfo Figueroa bueno por el armado de todo lo que es la presentación el aporte de Marcelo Yaquinta en Sistema y Gonzalo Sisto como referente de archivos físicos a todos los gestores y administradores de la herramienta bueno que en este momento seguramente está trabajando a la gerencia de operaciones equitadas Aftring por esponsorear el proyecto y a los usuarios Aftring así que bueno los dejo con Leonardo por si necesitan saber algo más si tienen alguna consulta bueno muchas gracias Juan autores Juan Coria Gonzalo Sisto Rodolfo Figueroa Marcelo Jaquinta y Ricardo Hanson daremos entonces inicio al espacio para las preguntas formuladas por los asistentes perfecto hay una pregunta que es la siguiente ¿cuáles son los próximos pasos del proyecto AMBAR? bueno en este caso no la voy a contestar yo no sé si me escucha bien los próximos pasos del proyecto AMBAR es seguir implementando todo lo que tiene que ver con la incorporación del resto de información técnica de la compañía estamos bueno incorporando nuevos activos de información como bueno pueden ser reservas medio ambiente la parte también de producción y así ir sumando activos perfecto otra pregunta que es ¿cuál es la proyección de crecimiento de datos que tiene la compañía y si esto fue una de las razones con la cual se dimensionó la solución de acuerdo a estos requerimientos no sé si la contesto yo Rodo ¿querés contestar esa consulta? sí hola ¿escuchas? sí perfecto en realidad toda esta información técnica está muy relacionada con actividad y los tipos de estudios que se realizan por eso se contempló una herramienta que no tenía no tiene límite digamos ni problemas con el crecimiento en volumen y de esa manera también por eso es tan importante también el catálogo que se hizo porque se modeló para poder incorporar a necesidad distintos tipos o entidades de información de IMP no tenemos un número definido si tiene un promedio generalmente de información como dijo Juan que ingresa por una estadística está muy relacionado con la cantidad de actividad de la empresa digamos ¿no? perfecto a otra pregunta hace referencia ¿a cuánto tiempo llevó el proyecto completo? Ricardo vos haces el proyecto sí el proyecto completo llevó aproximadamente casi un año y medio casi dos años casi dos años ok entre entre tengan en cuenta que empezamos cuando éramos muy jovencitos en el ambiente cloud y esta era una una aplicación que iba que iba a estar implementada en 100% cloud y fue aproximadamente dos años con donde donde desarrollamos toda la parte de implementación migración capacitación de la nueva herramienta perfecto bueno hay otra pregunta pero la acabas de contestar que es bueno si la herramienta corre en web desde cualquier lugar bueno si evidentemente la contestan no tiene un cliente específico sino es una aplicación web es de acceso web y puede por el momento no tenemos acceso externo pero sí tenemos acceso web dentro de la compañía ok perfecto otra pregunta es de referencia cuál es el proveedor de nube que se está que está utilizando no sé si podíamos decirlo las marcas no sé Rodolfo los fabricantes pero es la nube de la ventanita suficientemente claro ok claro dentro dentro de ese proveedor nosotros tenemos una una nube propia perfecto a ver hay información de dominio público también resguardada en este sistema Juan hay información de dominio público resguardada en este sistema pero no es no es de acceso público perfecto bien muy buenísimo a ver si queda alguna otra pregunta no no queda ninguna otra pregunta estamos justo en tiempo bueno Ricardo Juan muchísimas gracias Pablo muchas gracias doctor de DC gracias hasta luego ch wall ch destination chau 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 chau